Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a aprender como crear un spinning avatar Bueno pongan mucha atencion ya que este es un poco largo el tutorial para que no vayan a perder los pasos O pueden pausar el video, pero vamos a comenzar Una vez teniendo cinema 4D abierto nos vamos a configurar la renderización Le damos click en este boton Le damos click en salida Y aquí cambiamos la medida Y en mi caso le voy a hacer en salida Le voy a poner 600 por 600 Claro que ustedes pueden poner la medida que ustedes prefieran Y nos vamos a donde dice guardar le damos click Aquí donde dice formato seleccionamos película quit time Y Escogemos aquí una ruta donde la vamos a guardar En mi caso la voy a guardar en mi escritorio Le damos guardar Y una vez teniendo configurado eso podemos cerrar aquí Nos quedará nuestro espacio de trabajo Bueno estando una vez allí Nos vamos a monograf Damos click en el objeto texto Y lo acomodamos con la herramienta de rotar De forma que nos quede algo aquí en frente Algo así en frente Damos click en la herramienta de agrandar Y lo hacemos un poco grande Ahora dando click en objeto texto Podemos modificarlo aquí donde dice texto En mi caso voy a poner avatar Y nos quedará algo más o menos así Si cambio el tamaño simplemente damos click aquí Y lo hacemos del tamaño que queramos Ahora escogemos la herramienta de rotar Y lo movemos así hacia abajo Para que nos quede más o menos así Jugando con las preferencias de las herramientas De estas herramientas que están aquí Podemos agrandar a nuestro gusto Y al tamaño que ustedes prefieran Y colocan su texto así Que nos quede así Nos quedará algo más o menos así Bueno una vez teniendo nuestro texto así Ahora vamos a Aquí Mantenemos pulsado Y colocamos un tubo Con la herramienta de rotar Lo acomodamos que nos quede De forma que queramos Y como igual del texto Lo hacemos del tamaño que queramos que quede Como hicimos con el texto Lo acomodamos aquí así Quedándonos algo más o menos así Bueno teniendo nuestro tubo Aquí de una vez Lo seleccionamos Y aquí donde dice En radio interno Simplemente le aumentamos Que se nos vaya recorriendo Para que se crie como un aro Nos quedará algo así más o menos Jugamos aquí con los valores Y en altura simplemente Lo reducimos Para que se nos haga delgado Un poco Para que nos quede Algo más o menos así Ya estando una vez así Simplemente Elegimos nuestro tubo Presionamos Control C Y Control V Para copiar y pegar Seleccionamos el tubo copiado Y ahora lo mismo que el otro Pero En esta ocasión vamos a Altura Y lo reducimos un poquito Y nos queda algo así En el radio interno Ahora si en Control más C Y Control más V Para ir copiando Y pegando Le vamos haciendo igual que el otro En radio interno Lo hacemos un poco más chico Para que se vaya encogiendo Y nos queden como tipo escalón De un chico más grande Bueno Otra vez Control C Y Control V Recuerden que Tiene que ir copiando Del tubo Más reciente Y así sucesivamente Le bajamos en radio Externo Y le damos en radio interno Y nos va a quedar algo así Más o menos Cuatro aros Juntos Ahora por última vez Otra vez Control C Y Control V Para copiar el último Más reciente Círculo Y este simplemente Le cerramos en todo Radio interno Para que no se nos cierre Le movemos el valor De radio interno Para que se vaya cerrando Y cerrando Esto todo depende De lo que ustedes Quieran hacer Hay miles de formas De ser Un avatar De este estilo Y por igual También lo bajamos En radio interno Lo acomodamos Más o menos Que nos quede así De esta forma Como pueden ver Tenemos Cuatro Círculos Cinco con el Del medio Bueno ya Tenemos casi Nuestro Spinning avatar Yo en esta ocasión Les voy a mostrar Como hacer Toda la base Que es lo principal No les voy a enseñar A como Decorarlo Ni nada Por el estilo Porque ya saben Que nos limitan Aquí en youtube Ustedes Cuando lo estén haciendo Lo pueden hacer En su gusto Le pueden poner Lo que ustedes quieran Mariposas Estrellitas Lo que ustedes quieran Pero yo en mi caso Ahorita les voy a enseñar Lo más importante Que es Cómo hacerlo Cómo elaborarlo Bueno Vamos a seguir Y una vez Estando así Vamos a darle color Le damos clic En archivo Nuevo material Damos clic En material Aquí en color Escogemos un color Yo voy a escoger Un rojo Y lo arrastramos En los aros Que queramos Que estén De ese color Como pueden ver Está capeando Los colores Yo simplemente Le estoy colocando Este color Para que diferencien Los círculos De cómo va a quedar Le damos una vista Prueba De renderización El trabajo Nos va a quedar así Ya ustedes Pueden escoger Otros colores Texturas Como ya les mencioné Que yo ahorita Por el tiempo Que nos limitan Les voy a enseñar Solamente Cómo hacer Toda la estructura Si quieren Un tutorial De la personalización Cómo personalizarlos Simplemente Me lo piden Aquí mismo En los comentarios Y con gusto Se los haré Bueno Vamos a continuar Una vez ya Teniendo nuestro Proyecto Hecho aquí Nos colocamos En la línea De tiempo Cero Elijimos Cuantos fotogramas Queremos Que tarde La animación Yo en mi caso Voy a escoger 70 Bueno Estando En el fotograma Cero Le damos Click aquí En este símbolo De la llave Y ahora Nos movemos Del 0 Al 70 Y presionamos Esta que está Aquí en medio Y verán Que se nos Pone un Un cuadro Perdón Aquí Alrededor Eso quiere decir Que ahora tenemos Todas las capas Y los fotogramas Se harán Solos Automáticamente Al moverlos Bueno Seleccionamos La herramienta De rotar Escogemos Un aro Y simplemente Le rotamos De forma Que queramos Que se mueva Así Más o menos Y que quede Y que quede En la misma Posición Escogemos Escogemos Otro aro Y rotamos De la forma Donde Quieramos Que rote Ahora 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 escogemos Nuevamente Los otros Que no Hemos movido Y los Rotamos De la forma Que quieramos Que vayan Dando vuelta Conforme La animación Ahora voy A escoger Del medio Bueno Y si damos Una vista Previa De la animación Que acabamos De crear El resultado Será el siguiente Como pueden ver Ahí ya se está Moviendo Nuestro Spinning Avatar Pueden ver Que ya tengo La animación Aquí hecha Bueno Ahora si quieren Colocar una imagen Aquí En el lugar Del medio O lo que sea Les voy a enseñar La forma De hacerlo Que damos Click en Archivo Nuevo material Damos click En el nuevo Material Le damos click En textura Perdón Aquí Damos click En color En textura Damos click Buscamos Una imagen Que queramos En mi caso Voy a escoger Este logo De alien Le voy a dar click En abrir Nos aparecerá Este mensaje Como pueden ver Aquí ya Tenemos Nuestra imagen Luego nos vamos En Reflexión Damos click Y la activamos Damos click En textura Y escogemos La misma imagen De nueva forma El mismo mensaje Nos aparecerá Y damos click En ok Se puede Se puede manejar De otra forma Para que la imagen Quede bien Y la arrastramos Aquí en medio Y verán Que ya tenemos Nuestra imagen Aquí Si damos Una vista Previa El resultado Será el siguiente Bueno Voy a acomodar La imagen Porque no me gustó Como quedó Así Este Quedó de lado Ustedes la pueden Poner así Y como pueden ver Damos una vista Previa Y este será El resultado De nuestro Avatar Ya ven Ahí está La imagen Aquí Doy una vista Previa Dar a vuelta Se desacomodó Esta Bueno Esto solamente Es una prueba Después Ustedes pueden Buscar Como Como Enderezarla Lo que pasa Que yo no Desactive Esta opción Porque cuando Si dan Click Y quieren Seguir Trabajando Moviendo Las cosas Esta cosa Hace que Los fotogramas Se hagan Automáticamente Bueno Pues ya tenemos El chiste De que ya Tenemos Este Criado Ahora Les voy A enseñar A importarlo Y una vez Teniendo Nuestro Avatar Le damos Click Aquí Y Nos vamos A salida Recordamos Los fotogramas Que escogimos Yo escogí Del 1 Al 70 Recuerden Verificar Bien Antes De guardarlo Película QuickTime Y todo Pongan Cerramos Y damos Una vez En Rendrizar Aquí En este Botón Nos Aparecerá Este Panel Donde Se Rendizará La Imagen Y aquí Depende De su Computadora Se Rendrizará Toda La Toda La Animación Bueno Yo le voy A pausar Para que Se Renderice Y nos Vemos En Photoshop Para Enseñarles Cómo Exportarlo Bueno Ya estando Una vez En Photoshop Ahora Nos Vamos Archivo A Importar Y Buscamos Nuestro Video Le damos Importar Cuadros De Video A Capas Le damos Click Y buscamos Nuestro Avatar Yo en mi Caso le puse Prueba Y lo guardé En mi Escritorio Le damos Abrir Y nos saldrá Este panel Damos Un preview Aquí Le damos Play Y verán Cómo se mueve Nuestro Avatar Está Muy bien Hecho Bueno Digo No muy bien Hecho En como Yo lo hice Pero lo hice Como de Prueba Para que Vean Cómo se Hace Pero le digo Si se mueve Bien Bueno una vez Ya que esté abierto Aquí lo tendremos Yo lo hice De este tamaño Grande Para que Lo vieran Lo vieran Ahora nos Vamos a Ventana Le damos Clic En Animación Y nos Aparecerá Este panel Y aquí Podemos Probar Que nuestro Avatar Se mueva Bien Incluso Pueden Cambiar Los fotogramas Del Tiempo Que ustedes Quieran Si quieren Que vaya Más rápido Más lento Como ustedes Prefieran A su gusto Pueden Modificarlo Editarlo Lo que ustedes Quieran Porque ya está En Photoshop Y verán Que nuestro Avatar Se está Moviendo Perfectamente Bueno en mi Caso está Un poco Lento Porque Mi computadora No tiene La velocidad Necesaria Para estarlo Moviendo Tan rápido O tal vez Sea por el Tamaño Que lo hice Bueno ya Una vez Teniendo la Prevalización De todo Bien Que salió Cerramos El panel Y ahora Nos vamos Archivo Como pueden Ver ahí Se está Moviendo Ya bien Ya que Acabo De leer Todos Los Fotogramas Y Photoshop Bueno ahora Nos vamos Archivo Y le damos En guardar Para web Y dispositivos Se nos Aparecerá Este panel Y damos Clic En GIF Aquí Escogemos La opción GIF Probamos Si se mueve Le damos Play Aquí Y ya Estará Nuestro Avatar Aquí En este Caso Se ve De muy Mala Calidad Porque El tamaño Que escogí Es un Tamaño Muy Grande Claro Que en Tamaños Menores Del tamaño Estándar Que piden Los foros Son de 30x30 De 120x200 O no sé Exactamente Que tamaños O que foros Estén Ustedes El tamaño No les va a dejar Esta calidad Bueno Le dan En guardar Yo lo voy a guardar En mi escritorio Y lo guardaré Les voy a dar Un tip Para Para que Este No quede De muy mala calidad Usen Colores Parecidos Si no Muchos colores Ya saben Que el Photoshop Limita Los colores Para los GIF Por eso Pierden calidad Por usar muchos colores Ustedes Pueden usar Colores Parecidos Y no varíe Mucho el color Aquí en mi caso Estoy usando Varios colores Por eso Salió de esta calidad Muy mal Pero ustedes Ya pueden Moderar Ese modo Bueno Ahora vamos A Nuestro Escritorio Para Buscar Nuestro GIF Como pueden ver Aquí está Nuestra imagen Damos Damos click Para verlo Y como pueden ver Tenemos aquí El resultado De nuestro avatar Movible Y todo Esos avatares Están de muy de moda En los foros De diseño Como les digo Ustedes pueden Modificarlo De diversas Maneras Y pues Yo les enseñe Como hacer La estructura Todo Ustedes ya Con tiempo En su casa Lo pueden Modificar A su gusto Bueno Eso es todo Amigos Nos vemos Espero les haya servido Este tutorial Espero se suscriban Comenten O califiquen El video Den Click Allí El botón De me gusta Para que sus amigos Compártanlo Con sus amigos En facebook Nos vemos Y hasta la próxima